¡Hola mis coquines! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, yo también estoy muy bien. Si no me conocéis porque llevo poco tiempo en el canal, me llamo Ernie. Suscríbete si no te has suscrito todavía, dadle un dedico arriba y compartidlo, así llegará contra más gente mejor. Activa la campanita para que youtube os avise con un suave. Y os dejaré por ahí mi Instagram, por si me queréis ir. No lo uso mucho, pero por si me queréis ir. Bueno, hoy os traigo cosillas que he comprado, cuatro o cinco cosas, no compro muchas cosas, del Prima. Mira la bolsilla que hay. Se torna. Pues la bolsa, la bolsa se ha roto, como siempre. No llegan a la vuelta, pero bueno. Espero que os guste el vídeo y suscríbete hasta el final. Bueno, como he dicho en la introducción, he comprado cuatro, cuatro cosas contadas en el Prima. La verdad, porque yo no voy a comprar ni ropa, ni zapatos, ni pijama, que me quiero comprar un pijama, pero esos serán después de los reyes. Porque tengo, la verdad es que cosas tengo. Y comprar por comprar, no voy a comprar. Bueno, la primera cosa que os voy a enseñar, me conoceréis, son estos pendientes. Voy a acercarme, para que veáis. Son estos aros con estrellas. Pero me había quitado uno, para que veáis cómo es. ¿Cuántas más pesas tienes, peor, eh? Mira, con estrellas. Súper mono. Y me ha costado tres euros, como podéis ver. De aquí, del Prima. Aquí en esta bolsa tengo cuatro cosas. Les voy a enseñar cómo. Esto, me ha encantado, porque la verdad es que me ha encantado. Es para poner los cepillos de los dientes, en el cuarto de baño. Es del Piolín, de la cabeza del Piolín, que me conozco desde siempre, sabe que a mí me encanta el Piolín. Me encanta el Piolín. Y lo he visto y me escuché. Qué chulo. Y es para poner los cepillos de los dientes, pero yo lo voy a utilizar para poner las brochas. De aquí, en mi mesa del escritorio. O la voy a abrir y os lo enseño. Bueno, que me ha costado, Dios, ya ayuda a abrirlo, pero mirad. El del Piolín. Tienen cuatro bujadas. El del plástico. Pero mirad qué cosa más chula de Piolín. La verdad. Está súper mono. Y valen, no sé si lo he enseñado. Valen tres euros. Si la cámara lo pilla, tres euros. La verdad es que está súper mono, súper mono. Y lo voy a poner, yo lo voy a poner aquí, en mi mesa del escritorio, para poner la brocha. Que caberán cuatro brochas en cada agujero. Lo he comprado más bien. ¿Por qué me ha gustado? Me he comprado también este perfilador eyeliner. Que me ha gustado. Dos euros. No sé si se verá en la pantalla. Dos euros. Cuánto me lo dejaré por aquí. El precio, porque sale... Es muy chiquitillo el precio. Y es un eyeliner negro. Con punta fina para hacer el labillo. Y ya, seguidme por Instagram. Y... Os lo digo por ahí. Si funciona o no funciona. Porque hay veces que... El lápiz... No... No se queda negro como yo quiero. O me cuesta trabajo hacerme eyeliner. Seguidme por ahí y os lo digo. Y me he comprado esta... Esta... Per, per, per. Que es color oro. Que pone... Es para... Para el maquillaje... Para... Antes del maquillaje. Y después del maquillaje. Esta es... Es visto... Como color oro. Así. Mirad que cosa machuca. Para... Para navidades. Está súper mona. Tengo una... No sé... No sé si... No sé si... No sé si la habéis visto. Os lo dejaré por aquí. Enlazado. Tengo esta rosa. Que también me costó. 5 euros. Para antes del maquillaje. Mirad como la tendría. Y... La... Yo me la he hecho antes del maquillaje. Y después del maquillaje. Y esta... Cuando me la voy a echar... O no sé cuando me la echaré. Porque es vestu oro. Se tiene que quedar bonita. Ahora para navidades. Eso. Bueno, la cuestión. Que me ha costado... 5 euros. Y mirad. Perfect. No sé si lo podéis ver. Está muy chula. Es... Pone glow. La verdad que está muy bien. Trae 100 mililitros. No lo he dicho. Y la última cosa. La última cosa. En el último... Es más claro. Y me he comprado. Este. Que pone porcelain. Este si es clarito. Pues por eso. Seguidme por Instagram. Y me lo ponéis por allí. Con vosotros. Este. Mate. Pone porcelain. Y tiene factores 15. Me ha costado. 6 euros. No sé si lo puedo dar. De todas maneras. Yo todos los precios. Los dejo por pantalla. Porque quiero hacer un vídeo. De cosas de maquillaje. Del primal. Hasta que no tenga todo. Del primal. No lo voy a hacer. O sea. Me compré un maquillaje. Ya lo he dicho. Me compré un maquillaje. Así guajete. Pero. Moscuro. La verdad. O sea. Me compré uno más claro. Pues para. Pues para mí. Porque ese es muscuro. Bueno que. A ver si. A ver si. A ver si me. Me dejáis por comentarios. Para lo que vaya a picar. Para. Para estas fiestas. Del primal. Y decidme. Si funciona. Este lápiz. Este lápiz. Necro de B-Line. Yo tengo uno parecido. Pero tiene dos puntas. Y. Me costó tres euros. Pero. No había. Entonces. He tenido que pillarme este. Porque a mí. Me gusta este. Mi rabillo. Y. Me gusta la punta. La punta muy fina. Pero no tiene que ser de lápiz. Porque si no. No me. Se me queda. El rabo morbo. Tiene que ser. Mi punta finita. Bueno. Pues esto es todo. Esto es todo. Lo que me he comprado. Cuatro. Tengo que hacer. De primal. No me he comprado. Así muchas cosas. Bueno. Lo dicho. Que espero. Si aún. Si habéis llegado hasta aquí. Escuchándome. Muchísimas gracias. Por. Por. Llegar hasta aquí. Dale un dedico arriba. Eso es. Me hace ilusión a mí. Me dedico arriba. Eso es que lo hago bien. Los vídeos. Suscríbete. Si no estás suscrito. Todavía. Compartidlo. Así llegar a encontrar más gente. Mejor. Y. Activa la campanita. Para que el YouTube. Os avise. No sé. Si por aquí. O por aquí. Bueno. Y. La campanita. Ponla. Para. Todos. Pues así. No susperdéis nada. Esa es la cosa. Bueno. Que os dejaré por aquí. Mi Instagram. Por si me queréis seguir. Y. Pues nada. Espero que. Habéis. Pasado una feliz Navidad. O estemos. Estamos en Navidad. No sé. Cuando. Cuando subir el vídeo. Y. Ya está. Me suscribéis mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchos besos. Por favor.